Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com El canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas En este video, exploraremos los métodos para convertir documentos de Google Docs a Word Por eso, si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com En la era digital actual, la colaboración y la accesibilidad son fundamentales En el trabajo y la educación Google Docs y Microsoft Word son dos de las herramientas más populares para la creación y edición de documentos Sin embargo, a veces surge la necesidad de convertir un documento en un formato a otro Como por ejemplo, Google Docs a Word o viceversa Esta conversión puede ser necesaria para compartir documentos con personas que utilizan diferentes plataformas O simplemente para aprovechar las características específicas de cada programa Presta mucha atención que ahora te voy a mostrar cómo convertir de forma rápida y sencilla Los documentos de Google Docs a Word Muy bien, lo primero que haremos en este caso es dirigirnos a nuestra página principal de Google Drive Y vamos a buscar un documento en Google Docs y lo vamos a abrir Una vez que ya lo hayamos abierto, como por ejemplo este, le vamos a dar en archivo Y le vamos a dar clic donde dice guardar como documento de Google Muy bien, esto ahora nos va a mostrar o nos va a abrir una ventana externa con el documento Como tal, el cual ya lo hemos abierto aquí en línea como tal Ahora lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana y vamos a colocar documentos de Google Ahora lo que vamos a hacer es colocar una ventana nueva Y vamos a abrir documentos de Google inicio de sesión Le vamos a dar clic allí Y ahora vamos a observar como tal el documento de Google De Google Docs Vamos a darle clic ahora en archivo para poderlo convertir Y le vamos a dar clic en descargar Y le damos ahora clic en descargar en Microsoft Word Esperamos un poco y como pueden observar aquí en el gestor de descarga Ya se ha convertido de Google Docs a Microsoft Word Si queremos abrir por ejemplo el documento como tal Le damos aquí en abrir Aquí está el documento, aquí lo podemos observar, está abierto desde Google Docs Y aquí tenemos otras opciones más Por ejemplo si le damos aquí en cómo abrir el archivo Vamos a darle clic allí Y podemos escoger cualquiera de estos Por ejemplo este que se muestra aquí le damos aquí en abrir Muy bien, allí ya se ha abierto Ya se convirtió este documento como Microsoft Word de forma eficiente En resumen, la capacidad de convertir fácilmente entre Google Docs y Word Es invaluable en entornos donde la colaboración y la compatibilidad entre plataformas son esenciales Tanto Google Docs como Microsoft Word ofrecen herramientas poderosas para la creación y edición de documentos Y también para la capacidad de convertir entre ambos formatos Amplia la flexibilidad y la accesibilidad de estos recursos Con los métodos simples proporcionados anteriormente Los usuarios como tú pueden moverse fluidamente entre las dos plataformas según sea necesario Asegurando así una experiencia de trabajo sin problemas y una colaboración efectiva No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós